Bueno, estamos en la casa de Iván, con la imagen de la Santísima Virgen de la Piedad. Vamos a participar ahora en unos instantes del rezo del Santo Rosario y podremos también en un momento participar con todos los sacerdotes del lugar de la aparición de la Virgen. Podemos ahí ver caminando a uno de los videntes, Iván. Allí está caminando hacia la capilla. Ahora, ustedes verán un lugar de oración, de recogimiento. Esta es su casa. Lo que mostramos recién era el oratorio. Esta es una aparición privada, o sea, transcurre en su oratorio. Todos los días la Santísima Virgen le da su mensaje de amor y de esperanza y lo consuela con su visita. Mostramos un poquitito allí el vidente de la Virgen que está caminando. No queremos ruarle su privacidad. Y aquí será el lugar donde se produce, donde la Virgen todos los días viene a visitarle en este oratorio. Cuólocos de la Virgen. Cerro en la Pro 1000 Métillä.